¿Qué más quieres de mí? Si ha pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no falles presumiéndolo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el tenedor Que te lo he dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo a esa extraña sensación Que me llena la piel con mi invierno fuera de estación Tu mirada y la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentir que mejor el vacío, el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero No, no falles presumiéndolo Que me has robado el dolor Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Te lo he dado todo Y no me queda nada más Y no me queda nada más No me queda nada más Prefiero ser el perdedor Prefiero ser el perdedor Que ser esclavo de tu amor Prefiero ser el perdedor Prefiero ser el perdedor Que ser esclavo de tu amor Prefiero ser el perdedor Que ser esclavo de tu amor No, no, no falles presumiéndolo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Sí, prefiero ser el perdedor Sí, te lo he dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más No me queda nada más Ah, 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 ah De nuevo Víndico de León Adictivo ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Hey